Un adulto mayor de 85 años de edad fue capturado en flagrancia en el barrio Belén Comuna 3 de la ciudad por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Según lo dicho por el comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, este hombre fue sorprendido mientras se encontraba en una hamaca con la víctima. Donde la comunidad observa a una persona de 85 años de edad cometiendo un delito de acto abusivo con menor de 14 años, donde esta menor estaba a cuidado de unos vecinos y del mismo señor. Donde llaman a la línea del cuadrante y el cuadrante acude a ese requerimiento. Donde observan en el sector dentro de la vivienda en una hamaca a la menor de edad con el señor. Persona que es capturada en flagrancia y es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hecho fue denunciado por su pareja sentimental, madre de la menor de 10 años de edad, quien aseguró que el hombre venía realizando tocamientos en las partes íntimas de su hija mientras ella no se encontraba en su casa. El comandante hizo un llamado a los padres de familia para tener más cuidado con sus hijos. Invitamos a los padres de familia a estar más pendientes del cuidado de sus hijos o dejarlas con personas responsables. Tenemos con el bienestar familiar la línea 141 para atender estos requerimientos. Importantes resultados en el distrito petrolero de 62 capturas por este delito. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual con menor de 14 años donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. En lo corrido del año se han capturado 62 personas por delitos sexuales en el Magdalena Medio.